18 de los 21 postulantes a la Corte Constitucional pasan a la etapa final de impugnación ciudadana. La Comisión resolvió los recursos de revisión, pero no varió el orden de los nueve mejores puntuados que podrían ser jueces constitucionales. Antes de fin de mes, el Ecuador tendrá a la nueva Corte Constitucional. Nos informa Jacqueline Roles. La Comisión Calificadora de la Corte Constitucional resolvió los 11 recursos de revisión presentados por los postulantes. En un caso se aceptó la observación, pero esto no varió el orden de los nueve mejor puntuados. El jurista Cuencano Hernán Salgado sigue a la cabeza con 88 puntos sobre 100. La calificación tanto oral como escrita contenía informes pregunta por pregunta y postulante por postulante. Por lo tanto, era bastante sustentada, así que un poco difícil de mover esas calificaciones. La lista de los 21 concursantes se reduce a 18. Quedan fuera los tres con menor puntaje. Quienes pasan a la siguiente etapa aún deberán enfrentar la impugnación ciudadana. Sus nombres se publicarán en un diario de circulación nacional para que la ciudadanía pueda presentar sus impugnaciones. Tiene cinco días para hacerlo. Todavía puede pasar cualquier cosa en la impugnación, porque si en la impugnación nos presentan documentación que demuestre que, por ejemplo, alguno de los postulantes está en curso en alguna prohibición, pues yo creo que eso podría alterar completamente el orden. Este miércoles cuatro postulantes que obtuvieron notas bajas cuestionaron el concurso y pidieron una comisión general en el pleno del Consejo de Participación. Si la persona que se va a presentar a un concurso no está preparada, no debe presentarse y no debe aceptar la nominación. Si lo haces, te sometes a las normas. Si se presentan impugnaciones, la comisión fijará audiencias en las que participará el impugnante y el candidato señalado. Este será el último paso. Luego entregarán el informe final. Se espera que la posesión de la nueva Corte Constitucional sea antes de fin de mes. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.